Piezas para todo tipo de vehículo, la tenemos en Repuestos Eduardo, trato personalizado al cliente, tenemos la famosa batería Trojan para inversores, baterías para carros con 5 y hasta 8 años de garantía, algunas restricciones aplican, vidrios japoneses y americanos con la montura gratis, y la pieza que no tenemos se la buscamos o la pedimos por internet, tenemos 5, 10 y hasta un 15% de descuento hasta final de año. Calle Duarte, esquina 27 de febrero, con los teléfonos 809-954-5566 y 809-522-3763. Repuestos Eduardo, seguimos siendo los número 1 en todo el surro.